Música Bueno, ustedes dirán, Asprilla, vos que haces acá en el aeropuerto Muchachos, vamos rumbo a Barranquilla Bueno, primero a Santa Marta, a pasar unos días en Santa Marta Y luego a Barranquilla a ver el partido de la selección Colombia versus Argentina Que nos acaban de ganar la final Vamos a ir a ver ese partido Marce, primero que nada, darle gracias a Dios por permitirme esta oportunidad de viajar a Barranquilla A verme este partido Pues el tema de la boletería es complejo complicarla Y gracias a Dios yo pude comprarla en línea Entonces, toda la gracia y la gloria para Dios Porque la verdad, estoy aquí más por fe que por plata Yo voy a estar unos días en Santa Marta El día del partido voy a estar con la fiebre amarilla en Barranquilla Y ya, nos vemos por allá Parce, algo que hay que mencionar es lo difícil que es comprar una boleta para ver la selección Colombia Pues parce, eso lo aseguran los hoteles en Cartagena, en Santa Marta Te venden el combo completo de lo que es partido y hospedaje y gobernada en el hotel Entonces mucha gente que es futbolera se pierde porque Se pierde el partido porque es que es complejo comprarla en línea Y la reventa es muy costosa Una boleta sur que vale 95 mil pesos Rendida en un millón de pesos Pana no aguanta Y algo que hay que mencionar es que La Fiebre Amarilla solicitó Una venta de boletas Aparte pues para ellos asegurar Su boletería, lo que es entra de trapos, instrumentos, todo eso No están pidiendo nada regalado Simplemente que se los tenga en cuenta Pues son los que realizan los banderazos Los que meten la fiesta en Barranquilla Y para este partido muchos, muchos de ellos se quedaron afuera Entonces la Federación Colombiana debería tenerlos en cuenta Y venderles su boleta aparte Tener en cuenta unas 300, 200 boletas Para que ellos hagan su entrada organizada al estadio Ya estamos en Bogotá Ahorita tenemos que tomar otro vuelo hacia Santa Marta Que pase en dos días Y al partido Mi objetivo principal de este viaje Era conocer a este señor Vea, a Lionel Messi Que es mi máximo ídolo Pero pues el hombre lesionó, no va a venir Igual estamos tratando de ver el vacío medio lleno Y pensar que el destino nos tiene preparado algo mejor Donde podamos ver jugar a Messi antes de que retire Bueno, estamos aquí en el Parque Tairona El día de mañana juega la Selección Colombia Verso Argentina Estamos todos compartiendo Fútbol en Paz ¿Desde dónde vienen ustedes? De la espina Venimos de la espina de Tolima Fútbol en Paz Como dice el compañero Vamos a la Sele y era gol de Yepes Listo Fútbol en Paz muchachos Aquí no hay equipos Que América Que Cali No, Colombia es un solo sentimiento Gracias a ellos Que nos ha citado Listo Estamos todos aquí ¿Ustedes parten en Paz? Ahí vean Mis compañeros ahí Nos ha citado Listo Fútbol en Paz 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 Están todos los muchachos Tomando un cervecito Que gane el mejor Que gane el mejor Ahí, 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 ahí Listo ¿Hincha de Boca o de quién? De Boca, Boca Boca, Boca, Boca 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 Estudiantes Estudiantes Mira Entre ellos también comparten Sin importar el color Comparten normal No hay necesidad de matarse por un equipo Respeten en la vida a los demás Y ya Como mañana ganamos nosotros Ok muchachos Vamos para allá Llegamos 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 a la famosa Ranquilla Vamos a ver Como está de partido Bueno Aquí estamos ya Aquí está el Metropolitano Y va a toda la gente En busca de su tribuna Ya Estamos bajándole Al Al Aguardientico Un poquitico Aguardiente El hombre viene desde Medellín Y nos parchamos Bueno Aquí vamos otra vez Nos habíamos metido Por donde no era Ya vamos Derecho para la sur Bueno Vamos a entrar De una vez ¿Por qué? Pues porque Eso está muy lleno Entonces es mejor evitar Cualquier inconveniente Y llegar y entrar Bueno Aquí vamos subiendo ya Al Metropolitano Como no vino Messi Seguro nos va a tocar ir a Argentina Que maldad Que maldad Derecho Misioning Misioning Y Misioning ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!